¿Qué es la fiesta de las fiestas patrias? Pero por ahí tenemos que, casi casi ya listo que vamos a traer a Pachuca, tercera división en fútbol, contra una selección de aquí de Río Verde. También vamos a tener un duatlón, ahorita si nos lo autorizan que sea aquí en la calle Morelos, 20 kilómetros de bicicleta y dos y medio de bicicleta. Esto es para el día 15 y 16 de septiembre. Y ahorita para el domingo primero de septiembre tenemos la tradicional bicicleta que hacemos por las calles de Río Verde. Y vamos a tener una exhibición de bicicletas voladoras en la plaza principal. Entonces invitamos a toda la población a que venga a verlas. Son los muchachos que hacen un montón de piruetas y es algo demasiado bonito y demasiado riesgosillo siempre para ellos. Yo digo que no porque la última vez que hicimos la bicicleta de agosto, estuvo muy bien. Fue protección civil, fueron ambulancias, fue la policía completamente abanderando todo el camino. Patrullas y motocicletas, o sea, camiones, o sea, tuvo hasta demasiada seguridad, ya te digo yo, en la pasada. Para el próximo mes vamos a focar a echar a andar el torneo de básquetbol que queremos aquí, comenzarlo aquí por el lado de La Loma. La Loma, Aguacates, por ahí ya tenemos varios equipos confirmados. Tenemos alrededor de unos ocho equipos confirmados que quieren que iniciemos el torneo de básquetbol. Pasando en las fiestas patrias nos abocamos a eso y yo creo que por el mes que entra lo andamos echando por ahí a finales del mes que entra. No, pues todo está bien, invitar a la gente a que los eventos deportivos, invitar a la gente, por ejemplo, para el día 15, va a haber un juego profesional, parece que va a ser Pachuca, si no es Pachuca será otro, pero parece que va a ser Pachuca de tercera división.